Huntington Park Dance Company Hoy es muy importante para nosotras porque amamos el baile. Hoy es nuestra oportunidad para demostrárselo. Estamos muy seguras de pasar a las semifinales porque es nuestra pasión y le vamos a echar muchas ganas. Hola, nosotros somos... HP Dance Company Y les vamos a presentar un poporri de Sinaloa. Con esto vamos a llegar a las semifinales porque tenemos talento. ¡Mucho talento! ¡Mucho talento! ¡Mucho talento! ¡Mucho talento! Muy bonito, bravo, muy bien Muchísimas gracias por difundir Nuestros bailes regionales Nuestros fans ¿Quién les hizo los vestidos? ¿Y por qué de repente una se quedó parada? ¿Se le olvidó la coreografía? ¿O fue porque...? El maestro los diseña, los vestidos Y a veces estamos en la canción Y unos tienen que salir, otros entrar Para que sea un poquito de movimiento ¿Cuántas de ustedes nacieron aquí En los Estados Unidos? Todas Es más valioso todavía ver eso Que no han olvidado eso Y felicidades a sus padres también Que les han inculicado de manera tan bonita las raíces Les debemos mucho a ellos Gracias Vayan con sus compañeros Mucha suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!